¡Suscríbete al canal! Se pueden encontrar de alguna forma en el próximo Mundial de Clubes, pero con distinta categoría y clase. Esta es la despedida de Zinedine Zidane. Anunció que deja al Real Madrid por decisión propia. No es cesado. A Matías Almeida lo invitaron a salir y Zidane es el que dice hasta acá llegué después de dos años y medio y nueve títulos que le he entregado al Real Madrid. ¿A quién le afecta más la salida de su técnico? ¿A Chivas o a Real Madrid? Ahora lo platicamos. Así va la encuesta hasta ahora en Arroba Futicante. Vamos a Guadalajara con Jesús Bernal. Lo último, Jesús. Saludos. Fuerte abrazo. ¿Qué pasa con Matías Almeida? ¿Qué falta para que se haga oficial? ¿Y cómo queda el técnico argentino en todo esto? ¿Cómo te va? Saludos, Alex. Compañeros, buena tarde. Bien lo comentas. Es prácticamente cuestión de horas para que se haga oficial esta situación. ¿Por qué? Porque en estos momentos su cuerpo de abogados y su representante están tratando de resolver los últimos temas en este finiquito que le ofrecen a Matías Almeida. Que incluye un año de los tres de contrato que le quedan y los bonos que le deben por la obtención de los títulos. Sin embargo, en el punto donde no logran ponerse de acuerdo es el tiempo de la paga. La gente de Matías Almeida no está dispuesta a aceptar que les vayan a pagar dentro de año y medio ese dinero, dadas las condiciones que atraviesa actualmente el Guadalajara. Es por eso que está atorado el tema para que se pueda hacer oficial la salida de Matías. Año y medio el pago está en todo su derecho, Matías Almeida. Abrazo Jesús. Cualquier novedad, estamos pendientes y hacemos contacto de nuevo contigo. Bueno, un día duro para la gente de Chivas. Matías, hasta donde sabemos, lo último, no quiere estar, donde no lo respetan, donde lo han tratado mal, donde se saltaron su autoridad y está muy dolido el técnico de Chivas. ¿Qué diferencia de cómo se va uno y otro hablando de Real Madrid y Guadalajara? Los dos que se han ido este... Las dos instituciones son grandes, ¿no? Pues con distinta categoría, al menos en esta situación. ¿A quién le afecta más Dionisio? Venga, ¿Chivas o a Real Madrid? A Guadalajara, indudablemente. ¿A Chivas? ¿Por qué? Porque con un equipo mucho más limitado, con mucho menos talento que el que tiene Zinedine Zidane con el Real Madrid, logró por lo menos haber un título de Liga, por ahí se podrá, ya sabemos, decir, bueno, qué importancia tienen los torneos de Copa, pero bueno, finalmente lo llevó a dos títulos de ellos, más la Supercopa, más la Liga de Campeones de CONCACAF. Ahora, creo que pierde más Guadalajara con la salida de Almeida. Y antes de dar el paso a los compañeros, aplauso a Almeida. Qué bueno que se va. Toño, ¿se va el mejor técnico en la historia de Chivas? No lo sé, no lo creo por cuanto a títulos conseguidos, no, pero los dos me queda claro, se van antes de que alguno de los barcos se pueda hundir. Lo de Zidane y el Real Madrid, pido respeto, no comparemos eso con lo que está haciendo Guadalajara, simplemente son instituciones bien distintas, en momentos también distintos. Pero se van técnicos en lo más alto cuando ganaron, se extraña. Y hasta ahí quiero entrar yo en algún tipo de comparación, es que las cosas pintan peor de lo que fueron en esta temporada para los dos equipos, quizás en la que sigue. ¿Quién sabe si el Real Madrid pueda volver a ganar la Champions el próximo año? Tres consecutivas y es demasiado. Y Zidane se va en lo más alto, lo mismo que Almeida. Y si en Madrid yo lo dejo en un quién sabe, en Chivas te digo que muy probablemente no va a pasar, que Chivas gane algo el próximo semestre. Así que si él ya no estaba a gusto, si van a regresar a los jugadores antes de sus vacaciones por decisión de la directiva, sin que el técnico estuviera de acuerdo, pues a otra cosa y él que dirija la selección o lo que quiera en el futuro inmediato. Hay muchos mensajes, Álvaro, de jugadores, incluso uno de Alan Pulido, donde apoyan al técnico. Se ve que está rota la relación entre jugadores, cuerpo técnico, con la directiva. Eso es un hecho. No sé si Almeida podría hacer lo que hizo Goodman, ¿te acuerdas? Con el Benfica, la maldición de... Sin mí no volverán a ser campeón. Almeida lo podría hacer ahora por cómo rescató a este equipo. ¿Qué te parece la decisión? ¿La decisión de quién? La directiva de invitar a salir al equipo que les entregó cinco títulos. Ok, parte de una guerra sucia de personas, que te diré, que rompen ciertos códigos dentro de la industria del fútbol, pero esto no debía extrañarnos cuando José Luis Siguera contrata a Paco de Anda como su director deportivo, la hipótesis más concreta es que irían por la cabeza de Matías Almeida y esa hipótesis es la que se está concretando precisamente. Ojo, habría también que saber si Matías Almeida, porque el director deportivo Paco de Anda había dicho que tenía dudas, si quería tomar el riesgo de dirigir un equipo así, que se encuentra en una consolidación financiera. Lo cierto es que al Guadalajara, la gente que lo maneja actualmente lo tiene hecho una posilga. Y tiene que apurar la directiva, porque ya fue lo del tema de pagos de primas con las camisetas un día antes de la final. Ahora se va Almeida y empiezan a salir, insisto, temas en redes sociales de Alan Pulido, de Saldívar, de uno tras otro de estamos contigo, pelado Almeida. Está clara la rebelión y está claro que Chivas se desmorona. Los jugadores no quieren nada que huela a Higuera y alguien que huele totalmente a pesta a Higuera es precisamente Francisco de Anda, aunque después diga una cosa, se desdiga, ya ven como la chimoltrufia, ¿no? En fin, la situación es que los jugadores no toleran nada que huela a directiva. Chivas está convertido en un cabaret, hay que decirlo en este momento, tal como en alguna... De posilga cabaret no sé que estuvo mejor. Pero no te parece, Dionisio, que el futbolista ya quería ir a Chivas. Ahí voy, a ese punto voy. Y ahora, hubo un momento en que el futbolista no quería llegar a Guadalajara. Pero ya quería, me parece. Claro, no quería. Después empezó otra vez a querer. Ahora con esto, el futbolista, si de por sí a Chivas le cuesta trabajo hacerse de jugadores, con esto va a ser mucho más complicado para Guadalajara, a menos de que le pertenezcan a él, como el caso de los que se dicen, Gudiño, Poncio, que regresan. Hacerse de un jugador que quiera venir a Chivas. El jugador no va a querer venir a algo que está en este momento de cabeza. Lo peor en esta historia viene, bueno, primero para los que no puedan cobrar en Chivas, como Almeida, si es que no puede cobrar en año y medio lo que ya le deben por contrato. Y después para los aficionados, porque el futuro deportivo, y yo me quiero detener en este punto de Chivas, yo sí lo veo realmente oscuro, no voy a decir de posilga o de cabaret, pero sí muy oscuro. En cuestiones deportivas, Almeida había encontrado, yo he usado mucho esta frase y la sostengo ahora más que nunca, en Río Revuelto la ganancia de un solo pescador. Cuando la directiva estuvo en broncas muy serias con los jugadores, él sacó muchísima ventaja. Y Matías Almeida, que es ahora, pues un héroe para el Guadalajara. Que de héroe, ¿a qué va a pasar? A Martín del Guadalajara, porque la directiva no lo quiere. La directiva no paga, pero el tipo ganó. Pero el tipo tenía convenciones a sus jugadores, y además se va de Guadalajara por diferencias con ellos. Ahora va a ser un Martín de esa institución, y el futuro deportivo viene muy negro, porque no van a tener a un héroe que pueda sacar esa buena relación de los jugadores a favor de la cancha. Las cosas con la directiva estuvo. Yo no descartaría... Yo no descartaría... Es lo que creo. Que pese a haber conseguido el título de la Liga de Campeones de CONCACAF, uno de los argumentos para decirle, mira, te vamos a ofrecer este acuerdo para que te vayas de la institución, que no sé qué, haya sido... Oye, ¿pero por qué? Porque no clasificaste a la Liguilla en los últimos dos torneos. No, no, pero sabemos todo, porque se rompe todo. No, no, no está bien, pero no... A ver, estoy diciendo que yo no dudaría que parte de los pretextos o argumentos hayan sido... Mira lo de Pulido, siempre me quedaré sorprendido y nunca entenderé cómo la gente puede ser así de... Mal agradecido y tratar muy mal a las personas que lo han ayudado, pero en fin, que Dios lo bendiga. Y nos deja especulación, a interpretar todo esto y otros mensajes de varios jugadores que sí son directos en apoyo a su técnico. Yo nada más, y por eso empezamos con la comparación, la clase y categoría con la que se fue Zidane en una conferencia de prensa y la categoría para echar o que se vaya o invitar a salir por la puerta, que tú me digas, a un tipo que al final tomó un equipo que estaba peleando por no descender, que le devolvió identidad, que no tuvo muy buen plantel como para competir y logró competir hasta darle un doblete, una con CACAF, una con el Mundial de Clubes, al final Almeida deja un buen legado. Pero también una cosa, Matías Almeida, que viene de la industria argentina también del fútbol y que es muy válido lo que hacen, saber venderse bien, saber cacarear el huevo. Antes no hablábamos de doblete o del término doblete en México, antes no hablábamos del término triplete, antes no le dábamos valor a los frasquitos de perfume llamado Copa o Conca Champions. Él tiene esa habilidad, ciertamente, que quizá no la tiene, o esa pericia no la tiene el técnico mexicano, pero también hay que recordar cosas. Matías Almeida llegó a tener una victoria en 14 partidos en sus dos primeros torneos y a los técnicos mexicanos con mejores resultados que esos los terminaron corriendo. Cierto, lo de Matías Almeida, bueno, un título, la Conca Champions, las copitas, está bien, pero dos torneos que no clasifica Liguilla, dos torneos, incluso el anterior a este último, llegó a estar después de 11 fechas en el último lugar. Y luego en este último, en este lugar 17. ¿La directiva no se equivoca? No justifico la directiva, porque la directiva, y esto es un mensaje a todos los jugadores, tengan cuidado, señores, tengan mucho cuidado los jugadores del Guadalajara, no están con personas que puedan confiar. O sea, la directiva se equivocó, ¿para ti? Se equivoca, sí, se equivoca. Le pegaste a Almeida y creo que Almeida debería seguir, al final tú pensabas lo mismo. También tú estabas ensalzando, que el doblete. Antes no hablábamos del doblete. Llegó Almeida y hablábamos del doblete. En España, llegó un momento en que Barça y Real Madrid, les valía gorro la Copa, y a partir de que en 2004 o 2005 se metieron en un... Está bien. Y los grandes empezaron a ganar, la Copa tomó otro valor. Sí, porque cuando yo escucho... En México pasa lo mismo, cuando América y Chivas pelean la Copa, la Copa toma otro valor. Cuando la Conca Champions la gana la América, tú no le dabas el mismo valor. Sí, cómo no, cuando la ganó América empezó a tomar valor. Recuerda nada más que la América tiene siete Conca Champions y la Chivas rayadas del Guadalajara ni siquiera están en el top de ese certamen. Tan tomó valor la Conca Caf cuando la ganó América. Sí. Que Jorge Vergara se acordó del rival cuando iban a Japón y dijo aquella cosa del sushi. ¿Y ahora qué van a comer ellos, petróleo? No, no lo sé. A ver cómo va. La arena del desierto. Para cómo va el equipo, más o menos. ¿Qué comerán? Pero sí tomó fuerza el torneo cuando lo ganó América. Almeida le dio un valor porque supo vender ese tipo de torneos. Pero así es, así es en todos lados. Cuando el grande lo gana... Aquí no era así. Aquí no era así. Porque no lo había ganado. No hablábamos del vete. No lo había ganado. Lo había ganado América dos veces antes. ¿La Copa? En la época. No, la Conca Champions. Ah, pero la Conca Champions. La Conca Champions la ganó en dos ocasiones. Sí tomó valor. En la era de Ricardo Pérez. Sí tomó valor. No, aquí el terrorismo, el terrorismo. Tanto que Vergara, te lo acabo de decir. El terrorismo que ha habido en contra de la América durante cuarenta años. Les mandó el recado del sushi. Porque esa es la palabra. ¿Listo? Terrorismo en los últimos cuarenta años contra la América. Menospreciaba esos títulos de la América. No, no, no. Ojo. Ahora que América los ganó. Entonces te vas a decir. Tú, Bobano. Te vas a decir que está muy bien. Y hablamos de ello. Que está muy bien Alejandro de la Rosa. Que el Guadalajara en los últimos dos torneos haya estado en los últimos lugares. Está muy bien. No, pero ganó cinco títulos un tipo que tiene que continuar. Para mí. Está bien. Y para ti también. Sí, para mí también. Entonces, pausa. Ya venimos a volver a Héctor Moreno en la entrevista exclusiva. A los trofeitos de perfume.